¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Karma otra vez. Y hoy les traigo un pequeño videíto sobre los regalitos que hemos estado obteniendo en la isla de Navidad. Hemos estado pasando la mazmorra y tenemos... no son todos los que tengo, pero quiero abrir estos que tengo ya ahorita. Tenemos 590 pequeños... no, regalitos de Navidad. 159 pequeños regalos de Navidad, 331 regalos de Navidad, 124 gran regalos de Navidad y 25 increíbles regalos. Voy a proceder a abrirlos y vamos a hacerlo lo más rápido posible. Voy a ponerle aquí... y vamos a ver, tenemos costilletas de ripa. Huevo de drago dorado, negro, pandora, jabalí, colmillo, pétalos... Nos vamos a ir abriendo así, poco a poco, a ver si hay algo bueno. Quiero ver si... de pura cacería puedo dejar esto abierto, no. No, no puedo. Y esto de acá tampoco. Bueno, vamos a abrirlos así y vamos a ir viendo qué nos van dando. Ojo de colera, rubí, carne de pájaro, insectos, carne, pluma, pico, huevos, pequeño... Regalo, hoja de troncónido, madera, baba rosa, bizcocho dorado. Tenemos un bizcocho dorado. Y un pan. Y muchos recursos. Tenemos 4.645 recursos. Vamos a ver con cuántos terminamos. Bauxita, cinturón de tofu, pétalo, frasco de San Pavoro, rubí, avellana, lengua, pelos... Colmillos, troncos, grasa, polvos, hoja, buac, lana, de guerra, sílex, grasa, cobalto, muslo, cáscara, carne, troncónido... Sangre, cola de colera, orejas, babas, collar, pequeño, tejido, jalatranqui, pergamino, ala, cuarzo, hombrera, zeta... Vamos a ver qué va por aquí. Tenemos muchísimos recursos. Tenemos un regalo de ofusiano. A ver qué nos da este. Utilizar objeto. O tenemos, miran, tenemos piruletas, hadas. Tenemos muchas hadas. El Team Zero me preguntaba si daban hadas aquí y parece que sí. Ok, tenemos bastantes cositas. Tenemos cositas y buacs. Muchos, muchos buacs. Muchos sets. Estos son para machacar. Y vamos a ponerlos aquí. Ahora, voy a abrir estos últimos 18 y luego voy a abrir de 100 en 100. Cinturones, orejas, cánubros y aquí está. Me pasé. Tenemos estos de aquí. Cuernos. Ok. Ahora vamos a abrir 99. Y a ver si no se me buguea y me saca esto. Tenemos otros regalos de ofusiano. Tenemos aquí bastantes cositas. Muchas, muchas cositas. Gremiologemas. Eso es bueno. Vamos a hacer pócimas de olvido de hechizo. Tenemos sombreras. Tenemos dientes. Magnesita. Mucho mineral. Mucho material también. Vamos a abrir otros 100. 100 regalitos de Nahuidad. Depedador. ¿Cuál es este? El depedador. Ah, son estos. Los sombreritos. Bueno, son como pañuelos. Tenemos más regalos de ofusianos. Tenemos hadas a morir. Tenemos muchísimas hadas. Vamos a abrir los últimos. 100. Dos gremiologemas. Y tenemos kriptonita. Tenemos carnes. Tenemos wax. Anillos. Cinturones. Cosas que dan son de larva. Del set larhuesco. El set campesino. El set tofu. Y una que otra cosa perdida por ahí. Ahora vamos a proceder a abrir los regalos. Pequeños regalos de Nahuidad. Vamos a abrir este. Vamos a abrir 10. A ver qué nos dan. Tenemos cuero de cochinillo. Garra de medilugo. Piel de sorgio. Pelos de abuelito. Silex. Orejas. Piel de mandarina. Avellana. Antenas de escarabaja. Cosas muy parecidas. Iguales. Ahora vamos a abrir 100. Y tenemos. 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 Más wax. Más cosas de tofu. Una calaguasa. Y muchos. Muchos. Materiales. Para craftear. Vamos a abrir los últimos 100. Se actualiza. Tenemos más cositas. Tenemos cerveza de Borg. Muchos más quacks. Muchas mascotas para subir. Y. Qué más hay por aquí. Tenemos. Regalos de Nahuidad. Vamos a abrir los 31. De nueva manera. Igual. Vamos a abrirlos así. Es con este. Y ya no sé cuál es. Escudo. Es este. 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 Este de aquí. Tenemos amuleto del osito. Solomillo de cerdo. Yo creí que decía aquí solmonk. Pero creo que sería demasiado. Tenemos. Mortaja. Muslo. Pico. Cola de. Escorbuto. Tenemos mortaja. Tenemos. Regalitos de Nahuidad. Pelos de Minotobola. Y tenemos. Una varita de pan. Con 28 de sabiduría. Para nivel 50. Ahora vamos a proceder. A abrir los 300. Vamos a abrirlos todos. Todos. A ver qué nos dan. Está demasiado cargado. Tengo. 10.000 pots. De. Sobre 9.000. Nos dieron. Creo que desde aquí para acá. Miren. Anillos de escarajefe dorado. Digo. No son caros. Pero vamos a sacar. Runas de curaciones desde aquí. Y 33 regalos de Navidad. Por último. Vamos a abrirlos. Aquí están estos. Vamos a abrir. Gran regalo de Navidad. Los 124. Y tenemos. Campesino. Amuleto de escarajefe dorado. Pergamino de escultor de arcos. Y regalos de Navidad. Normales. Ahora regalitos de Navidad. Y tenemos. Muchísimos recursos. Trigo dorado. Trigo de oro. Centeno resistente. Gelatina real. Y por último. Vamos a abrir. Los. Increíbles regalos de Navidad. Tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dieron? Alas de escarajefe dorado. Caparazón. Caparazón. Manual de Sastre. Resina. Kriptonita. Runa de Sabi. Pan de trigo. Pelos de Uginac. Piedra de Zafiro. Sorgio. Carne. Cáscara. Hocico. Colerat. Escama. Enorme plomo. Nos dieron un enorme plomo por aquí. Boomerang. De Warco. Cosas repetidas. Porque no salió nada nuevo después de esto. Y aquí tampoco me salió nada nuevo. Entonces realmente lo que más nos dio creo que fue el pequeño regalo y el regalo de Navidad. Bueno eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.